El Sistema Nacional de Radio y Televisión y el Ministerio de Educación Pública presentan Un resumen de los encuentros nacionales del Festival Estudiantil de las Artes 2018 Bienvenidos ¡Suscríbete al canal! El día de estos encuentros nacionales del Festival Estudiantil de las Artes Hoy será un día lleno de alegrías y mucho talento, así que acompáñenos en esta aventura Entienda que usted no es la única persona sufriendo aquí Desde que tengo 5 años, he vivido siendo discriminado por mis preferencias sexuales Y aquí estoy Para ustedes, ¿qué significa esto? ¿Un mini resumen que le quieran dar a la gente su obra? Bueno, para mí el teatro es el único lugar donde yo puedo ser quien yo quiera ser Puedo soñar en grande y puedo sentirme conforme con lo que sea ¡Guau! Y por ahí tocaron otro tema, ¿verdad? ¿Nos querés hablar un poco de eso? Bueno, el tema de la obra habla un poco sobre lo que es el desarrollo sostenible Cómo los desastres naturales que se están llevando a cabo ahorita en la realidad Por las consecuencias de nosotros mismos, por los actos que muchas veces sin conciencia realizamos Y nos llevan a este tipo de desastres Bueno, y el FEA como modo de expresión, ¿vos crees que te ha ayudado? Sí, es importante porque uno puede expresar varios temas De los cuales uno tal vez no se puede dar el lujo de decir en un colegio o en un lugar Se puede llevar por medio del teatro para que sepa más personas el tema Bueno, qué cargas, de verdad, espero que sigan actuando Porque el arte es el mejor medio de expresión Nunca lo dejen Y nos despedimos De parte de estos chicos súper talentosos Así que, a la cuenta de tres vamos a decir que viva el FEA, ¿está bien? Uno, dos, tres ¡Que viva el FEA! Ellos vienen de la Dirección Regional de Limón Instituto Pedagógico Sagrada Familia Y su tema, Madre Tierra Fuerte el aplauso para ellos ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Mi nombre es Santiago Mata Núñez, yo vivo en Cartago, represento al IPEC, al Colegio Nocturno. Este año a mí se me dio la oportunidad de pertenecer al IPEC. Me invitaron a participar en las artes, en lo que de ahí más me gustara, y tomamos la opción de buscar la forma de participar en lo que era la mascarada. Buscamos un poco en literatura en qué podíamos participar, que llamara un poco la atención, y llegamos al punto de lo que es los dragones. De ahí empezamos el proceso, digamos, de empezar una máscara de un dragón. Hicimos más o menos el dibujo de cómo más o menos queríamos hacerlo al final. Y entonces empezamos en el proceso, digamos, como todo lleva su proceso, se empieza con un globo. Ese globo tarda días en hacer, porque eso es algo muy minucioso a la hora de hacerlo, porque, digamos, uno tiene que poner goma, ir poniendo papel y dejar que se seque. Tarda casi 24 horas en secarse, otra vez poner papel y hasta que usted llegue a la dureza que usted ocupa para poder tener, digamos, la dureza que ocupa para hacer la máscara. Y luego de ahí, digamos, buscar de qué lo vas a hacer. Bueno, ella está hecha de cartón. Todo es meramente reciclable. Todo está hecha de cartón. Está hecha de vasos de cartón. Está hecha de telas. Está hecha, digamos, de... Como ven aquí, digamos, las barbas son, digamos, portinas. Y así sencillamente seguimos haciendo el proceso de ella hasta el acabado. En ningún momento imaginé llegar, digamos, hasta el punto donde hemos llegado ahorita con esta máscara. La verdad no... Es, para nosotros, muy satisfactorio el estar, digamos, en este momento aquí participando con esta máscara. El hecho de que uno recicle un poco ahora por el ambiente es muy saludable. Entonces, usted en ocasiones tiene cosas en la casa que tal vez usted las va a tirar a la basura. Y usted dice, ¿qué va a hacer con eso? Y tal vez hay muchos chiquitos que tal vez quieren aprender cómo hacer una máscara. Y usted dice, pero no tienen... Es que no tengo plata para hacerla. Usted no ocupa plata. Usted nada más lo que ocupa es buscar qué tengo en la casa. Mira, ah, mira, tengo un globo. Ok, con ese globo podemos hacer una máscara. Ok, que tengo unas chapas. Ok, con esas chapas le vamos a pegar a la máscara, le vamos a desarrollar algo. Y así sencillamente usted, digamos, va formando cualquier cantidad de cosas que usted no se imagina el arte que puede estar teniendo en las manos, ¿verdad? Bueno, aquí me encuentro con estos chicos que están participando en la categoría de danza folclórica costarricense. Cuéntenos, ¿de dónde vienen ustedes? Santa Teresa de Cóvano. ¿Y de qué colegio? Liceo Rural de Santa Teresa. Cuéntenme un poquito de la experiencia como grupo participando ya sea en el FEA o en algunas actividades. Bueno, es una experiencia muy gratificante, podemos decir, porque nos permite a todos desarrollarnos como personas y viendo qué talento nos llama la atención, ¿verdad? Qué es lo que más nos atrae, ¿verdad? Me contó hace un rato que fueron a México. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, es una experiencia inolvidable, de verdad que sí, llevar a Costa Rica, ¿verdad? Nosotros mismos, ¿verdad? Un grupo pequeño representando a nuestro gran país, ¿verdad? Bueno, ¿qué le puedo decir? Es una experiencia que fue inolvidable. Muchas gracias. ¿Usted nos podría contar un poquito qué significa el FEA para usted? Bueno, para mí es un evento muy bonito donde podemos conocer a nuevas personas, donde podemos compartir y desarrollar nuestras habilidades y de ahí otros talentos que tengan las personas de nuestro país. Cuéntenos un poco, tal vez, cómo, qué piensa usted sobre el FEA, si le va a servir en un futuro, si no, ¿cómo cree? Bueno, yo pienso que así nos sirve mucho, ya que se nos pueden abrir muchas puertas en un futuro. Entre valles y montañas está mi linda Costa Rica, ¡Viva la próspera y fértil, que da su fruto al campesino! Nuestra salud son la democracia y el amor, un pueblo que sueña con un futuro mejor. Se come gallo, pinto con agua dulce y natilla, orgullo nacional es el café de Costa Rica. La guaria volada y el chico y rojo cantar, una tierra te huele, es que lindo suena al pasar. Costa Rica, no te cambio por nada, eres mi patria querida. Costa Rica, mi rito suele rojo, paz, rojo y amor. Costa Rica, mi rito suele rojo, paz, rojo y amor. Costa Rica, mi rito suele rojo, paz, rojo y amor. Costa Rica, mi rito suele rojo, paz, rojo y amor. Bueno, aquí me encuentro con Angie, ella participó en la categoría de monólogo. Angie, cuéntenos un poquito, ¿qué sintió al escribir este monólogo? Bueno, el profesor Manuel, que es el de español, fue el que me ayudó a escribir este monólogo, como el tema era acerca de, más o menos, el ambiente. Entonces, él me ayudó a escribir, sí, pero creo que es un tema muy importante, porque la contaminación ahora está horrible. ¿Qué sintió cuando se estaba presentando? O sea, nervios, ansias, ¿qué sentía? Ay, yo le dije a la directora, me palpita el corazón como loca, no sé, sentía que se me iba a olvidar todo. Pero no, pero ella no. No, 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 de hecho no, se me olvidó nada, creo. No, nada, nada. Ay, mami, no me salió nada de galanes hoy en ese viaje. Nada, mami, la vida es para disfrutarlas, no para andar ahí con celosos que hasta que aburren. Cobardes, mil veces cobardes, claro, se escudan anónimamente. Como que si no supiera que son ellos, claro, como yo les puse una denuncia con mi amigo Jorge. Mami, ¿tienes el teléfono al revés? Acómodéselo. Vea, mami, ocupo irme para San José. Sí, es unos asuntos del trabajo, después te cuento bien. Es que no, sí, después me voy para Guanacaste. Estuvo bien. De hecho, estuvo muy bien, yo vi la reacción del público y todos estaban impactados, porque el final fue bastante inesperado. ¿Qué siente al interpretar un papel así? Bueno, siempre me ha gustado ser como muy participativa, de hecho en el cole me dicen como la SAP. Las compañeras me dicen la SAP. Sí, tengo, ¿verdad? Pero creo que a mí me encanta, de hecho, soy como, no sé, muy atrevida a las cosas. Entonces, creo que me encanta. Bueno, yo creo que no tienen por qué tenerle miedo, es un momento donde ustedes se liberan, tal vez, o expulsan lo que sienten, se distraen, no sé, para mí es algo muy lindo. Sí, yo les motivo para que ustedes puedan participar, que no se queden ahí, ay no, es que qué vergüenza, ¿qué dirán los demás? No, no, ustedes atrevasen, sean ustedes mismos y solo atrevasen. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo que seguir! Tengo deudas que pagar Y no tengo vuelta atrás Ser preciso es lo que tengo que buscar Un mundo donde no queme el sol Una nube que no traiga destrucción Un día más para pensar, un punto aparte y no el final. Un día más para pensar, un punto aparte y no el final. Y estamos disfrutando cada vez más de todo lo que hay en el FEA, así que ya regresamos. ¡Viva el FEA! Estás viendo el Festival Estudiantil de las Artes. Ya regresamos. Regresamos con más. Esto es el Festival Estudiantil de las Artes. ¡Hola! Vean lo que me encontré a unas hermosas chicas que se especializan en el body paint. A ver, cuéntenme, ¿en qué te estás inspirando para hacer eso? Ya, y la verdad es que a nosotras nos gusta mucho el arte y queríamos representarlo de una manera distinta. Como lo es el body paint, por ejemplo. ¡Wow! Muy chido. ¿Y quién tuvo la idea de hacerlo de esta manera? Bueno, entre las cuatro lo armamos. ¿Y qué experiencia han tenido participando en este proceso del FEA? Bueno, en realidad este... El proceso del FEA es un proceso muy bonito porque uno aprende experiencias nuevas y va aprendiendo, digamos, cómo expresarse en el arte. Digamos, esto es una forma de expresarse. Solamente que distinta. ¡Wow! ¡Excelente! Ok, chicas, las dejo. Ojalá que sigan. ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuáles experiencias ha tenido alrededor de esto? Bueno, una de las experiencias que más me ha marcado es una vez que me presenté al colegio, que tuve una presentación y antes de esa presentación hubo un problema en mi casa. Y yo decía que no, que no valía la pena de ella seguir. Y fue cuando Dios habló a mi corazón y me dijo que Él tenía cosas grandes para mí. Después de un tiempo, ese niño fue creciendo, pero no se daba cuenta de lo que en realidad estaba haciendo. Y a los 17 años asaltaba extraños para conseguir dinero y comprar aquella sustancia que hacía sus problemas olvidar. Como las veces que su padre llegaba borracho a su hogar y le pegaba. Y a su hermana maltrataba, no los cuidaba. Esas veces que junto a su hermana en la cama él lloraba. Impotente él miraba como su padre golpeaba a su amada madre, que con sudor y sangre día a día trabajaba para llevar el sustento a casa. Ya que su esposo todo el salario se tomaba, solo una cosa su madre les pedía. Era que estudiaran y que no vieran el mal ejemplo que el padre les daba. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Steven, verdad que sí? Sí. ¡Guau! Este... ¿Te molesta si te hago algunas preguntas? No, no. Bueno, ¿de dónde venís? De Cartago. ¿De qué cole? IPEC. ¿Y qué edad tenés? Dieciocho. Dieciocho. Y contame, ¿qué es lo que haces? Pues trato nada más como de escribir lo que pienso para que las personas vean. No está más que todo escribir libros. La poesía es solo como para regalar. O sea, nada más la escribo, paso por la calle. Es algo espontáneo. Exacto. Nada más paso, la escribo, pasa cualquier persona y toma y lea eso y ya me oye. ¿No querés mostrarnos un poco lo que tenés ahí escrito? Sí. Ok. Quería más que todo el poema. Es un poema basado en el Festival de las Artes. ¡Guau! ¡Qué chiva! ¿Puedo leerlo? Claro. Ok. Fea. Fea. Tres letras que representan algo grande. Tres letras que representan que podemos dar a conocer el potencial que tiene cada uno para otras personas. El Fea no solo representa talento, sino más bien una forma de expresión libre con la que uno puede ser uno mismo. Y sentirse libre de expresar lo que uno sienta y también darse uno mismo a conocer las oportunidades que se poseen, perdón, las capacidades que se poseen de Steven X. ¡Guau! 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 Bueno, y aquí me encuentro con los chicos de teatro del Liceo 3X de Turrialba. Chiquillos, ¿de qué trataba su obra de teatro? ¿Alguno? ¿Quién me responde esa pregunta? ¿Tal vez usted? Esto trataba más que todo sobre el medio ambiente, es como una reflexión para que la gente tome conciencia de las cosas que muchas veces uno hace inconscientemente, sin querer. ¿Quién es la narradora como de la historia? Usted. ¿Y por qué? ¿Cuál es su personaje? Mi personaje trata de una abuela que les cuenta, bueno, al verlas a ella en medio de una discusión, verlas peleando por una basura que tiró ella, la reacción mía es de contarles como una historia para que ellas tomen conciencia sobre lo que ella hizo, para que piensen más sobre lo que hizo. Entonces ya ellas se pelean, entonces en medio pleito entra la abuela, como siempre, las abuelitas, y de una besa, y yo les digo que les voy a contar una historia. Entonces ya yo les empiezo a narrar la historia sobre una señora muy elegante, que es ella, que es mejor conocida como Doña Tierra. Sí, yo soy Doña Tierra y pues yo soy la que hace el papel de tierra. Luego llegan mis hijas y me espolvorizan y me destruyen prácticamente con lo mismo, o sea, con cosas que los seres humanos hacemos inconscientemente, con la tecnología, la tala de árboles, y no tomar en cuenta la naturaleza que es tan importante para nosotros. Chica, ¿de quién fue la idea participar en el FEA? De todas, de todos. ¿Y cómo se sintieron ya después de presentarse, antes y después? De ahí nos desahogamos, bueno primero, darle gracias a Dios, de ahí por... De ahí por... Porque salió bien, eso era lo que más nos preocupa, para que no nos enredáramos de nada, pero que... De ahí nosotros creemos que nos salió bien, y todo el público está diciendo que nos salió bien todo. Chiquillos, de verdad, no dejen de participar porque el FEA es una gran oportunidad, y muchísimas gracias por haber compartido conmigo este ratito, ¿les parece? Sí, saludamos a la cámara, ¿sí? ¡Bien! Al sonreír todos los días, siguiendo un solo camino, Escribo hoy la melodía, de un cambio, de un nuevo destino. Es hora de enseñarle al mundo, es hora de alzar la voz, Es hora de gritar sin miedo que quiero un mundo mejor Quiero soñar con un mundo mejor Y al despertar poder hacerlo realidad Recuperar todas esas sonrisas Y luchar hasta el final Estás viendo el Festival Estudiantil de las Artes Ya regresamos Regresamos con más Esto es el Festival Estudiantil de las Artes El Festival Estudiantil de las Artes El Festival Estudiantil de las Artes Ranguilo Maragolena, golená, golená, ve para mí es una alegría y un orgullo estar en este lugar, en la etapa nacional a representar mi colegio que es mi segundo hogar y hoy quiero como una forma de despedirme también del colegio que me vio crecer en la académica que en este año, si así Dios me permite, termino el colegio entonces de la manera, muy cariñosamente me despido de mi colegio que fue mi segundo hogar y espero que le guste mi canción vamos todos a cuidar nuestra madre naturaleza con su delicioso aroma desde este momento No más destrucción, ya no más contaminación En mi colegio, en la escuela, en mi comunidad No más, no más contaminación No más contaminación No más contaminación Continuamos con las expresiones artísticas Vengan, síganme, veamos de qué tratan esos dos ángeles que están ahí Hola ¿Ustedes me podrían explicar de qué trata esta estatua viviente? Bueno, todo nace con la idea Este año de promover parte de lo que la gente a veces tiene acerca del criterio Que lo blanco representa el bien, lo negro representa el mal En esta ocasión nosotros representamos los sonidos de la madre tierra Ella representa los del día y yo represento los sonidos de la noche Y dichosamente somos personas adultas ya Estudiamos bajo una modalidad de sistema de educación abierta Que es para adultos Y hay partes del ser humano que se quedan ahí Entonces a esta edad ya estamos cumpliendo nuestro sueño De poder realizar muchas cosas que se quedaron ahí Y que ya ahora sí, gracias a esta bonita oportunidad que nos da el Ministerio de Educación Pública Podemos desarrollar y por supuesto participar y llamar la atención entre la gente Bueno, yo soy María Castillo Vengo de un pueblito de Turrubares Se llama San Antonio de Tulín Mi colegio es de la Regional de Puriscal Y esta es la primera vez que paso en poesía al Festival Nacional Por lo que estoy muy emocionada y también un poco nerviosa por toda la experiencia Pero es muy bonito Ya he escrito otras veces pero es la primera vez que paso aquí Entonces estoy muy feliz por eso Observados por las corolas verdes, diminutas y delicadas Acariciados con la brisa del acantilado de la vida Arrullados en un sueño del coro de aves encantadoras Sonata de muchas extensiones Toco en mi rostro tu corteza El amanecer pulcro es fascinante desde todas las anchuras Desde el pino más alto hasta la dureza del roble de vida Nosotros somos de Calamanca, Limón, Yorquín Nosotros vinimos a participar en Teatro Callejero Vinimos a representar la cultura de nosotros, los fríos indígenas Más que todo el tema de nosotros El centro es de que la creación del universo Y para nosotros los indígenas bríos de allá Que los animales para nosotros Los animales, los espíritus, las plantas son muy importantes para nosotros Son vivas Son vivas, cierto Y sagradas Y sagradas Que Sibú cuando le iba a hacer la creación Él le invitó a los animales sagrados para que le ayudaran a formar el universo El inframundo y el suframundo Entonces él invitó a todos los animales sagrados para poder construir el universo Bueno, sí, gracias por la invitación a ustedes Nos vamos a ir muy contentos, felices Es una experiencia inolvidable Que para nosotros es muy importante lo nuestro Y queremos también que conozcan de nuestra cultura Aquí, un poquito más Un poco más Gracias 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 Chao Chao No, más Estás viendo el Festival Estudiantil de las Artes Ya regresamos Regresamos con más Esto es el Festival Estudiantil de las Artes Bueno, aquí me encuentro con estos chicos que son de Puriscal y participaron en el área de teatro Chiquillos, cuéntenme cómo les ha ido con el encuentro, qué les ha parecido Pues bastante interesante Es el tercer año que estamos aquí y nos sigue gustando cada día más venir Y súper interesante estar aquí y ver diferentes presentaciones de diferentes géneros Y muy interesante la verdad A ver, díganos usted La relación no con sus compañeros de trabajo, sino con otros chicos que se han encontrado ¿Cómo es el conocer gente nueva? ¿Aquí? Sí Ah, y no, muy lindo, digamos Estamos conociendo a gente muy amable, digamos Estamos viendo presentaciones muy lindas también Monumentos artísticos muy lindos Bueno, sí, ¿verdad? Sí, genial Toda la gente que está aquí es muy carga, digamos Gente que se merece estar aquí Gente que va Que tiene un gran futuro por delante Y no solo nosotros, todo el mundo ¿Usted cree que el teatro puede transformar ya sea una vida, una situación? Por supuesto que sí, digamos El teatro le permite a uno expresarse de una manera diferente Usted en un momento es una persona Y en cualquier momento puede ser una mariposa o un elemento Puede ser una persona de un jurado Puede ser lo que usted quiera Uno siempre encuentra diferentes tipos de, bueno, de sacar la belleza del arte Porque no hay nada más lindo que ver que uno puede lograr diferentes capacidades Como tanto voz o ser, lo que sea, con base al teatro Es muy hermoso Ya que ustedes tienen experiencia en esto del FEA ¿Cómo creen que ha cambiado? ¿Para mejor? ¿Qué procesos han tenido? ¿Qué es lo que han visto? Bueno, yo creo que ha mejorado mucho Porque antes de nosotros participar No sabíamos, bueno, no La final, no sé, siempre fue aquí Pero nos decían que no O sea, es más, la primera vez Nos dijeron que podía ser en el teatro Y estábamos muy emocionados Porque esa obra fue como el boom Con esa obra nos tiramos a la calle Y nos entusiasmamos mucho Y ya llegar a la final Nos puso más como locos todavía Y todos los años participamos Y queremos seguir participando Qué chiva, ven Lo que provoca al arte Definitivamente a todos nos mueve Así que, por favor, continúen con nosotros Somos de los pasacalles de Elisabia Pulisca No se vayan No se vayan porque seguimos con más ¡Suscríbete! 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 Yo quiero cantar 100% realidad Desde una empiezo con esta canción con letra positiva Siempre alegrando la vida con estilo y originalidad Expresamos la alegría de nuestra zona Y demostra que en Talamanca sobra el talento Y no hay que ocultar ese don que Dios nos dio Con ustedes en la modalidad de banda de garaje Llega el Liceo Diurno de Ciudad Colón Y esto se llama escasez ¡Fuerte el aplauso para ellos! 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 Mentes con hambre No progresan Un aire oscuro Casi opaco Techo de paja Guardan temor Almas luchando Por una vida mejor Así que escuchen La voz de la razón Y avancen Desechen todo el temor El aire ocupa un respiro El cambio ya empezó Lo natural se convierte en escaso Vendrá algo mejor Y finalizamos con el segundo día de Encuentros Nacionales Un día lleno de experiencias nuevas Y amigos nuevos Que es lo más importante, claro Y esperamos que lo hayan disfrutado Tanto como nosotras Venimos a conocer gente De todas partes Y también de Puriscal Gracias por acompañarnos Este fue un resumen de los Encuentros Nacionales Del Festival Estudiantil de las Artes 2018 El Festival Estudiantil de las Artes 2018